Si llegué a improvisar, levanté la mano para mostrar ahora a Cristo Y esto ya se puso listo, tenemos espíritu santo y no necesitamos piso Insisto, es el espíritu santo que se liberó y ahora tienen este flow Y te llamó a canos y somos de nuevo, bendiciones a Sarsillo para toda mi nación Oye, 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 ay, 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 ay En su lugar te estoy, maravilloso mi estandarte, me niego a abandonar tus mandamientos En tu amor inagotable me sumerzo, ya al distante, hace ser pedazos así Ahora venimos con esta gente a lanzar, glorificar el nombre de Jehová En todo el tiempo, quizás la lluvia cae, pero no importa, seguiremos guiando a Jehová De los ejércitos Cumbia gris, cumbia gris, cumbia gris, cumbia gris Cumbia gris, 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 cumbia gris y 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